Música Gracias amigos, estamos ya en el lunes 19 de octubre y nos acercamos al Salmo 99 El Señor es nuestro dueño Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Con júbilo entremos en su templo Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Porque el Señor es bueno Bendigámoslo porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba Salmo 99 El Señor es nuestro dueño Es ese sentido de pertenencia ¿Pertenezco a quién? A Dios ¿Sí? ¿Cuántas actitudes de egoísmo hay cuando no entramos en ese concepto de que mi vida le pertenece a Dios? ¿Sí? Yo me pertenezco Las cosas me pertenecen Y por eso entramos en aquellas situaciones de total descontrol Cuando me arrebatan aquello que yo creo que es mío No recordamos aquella frase del santo Job Dios me lo dio Dios me lo quitó Bendito sea Dios No soy dueño de nada Todo me lo dio Él Y si Él lo quiere Ahí está Si es de Él Él es dueño incluso de mi vida Qué hermoso este salmo El Señor es nuestro dueño Trasladándolo al Nuevo Testamento Entendiendo que Jesucristo Nos ha comprado con su sangre Con su muerte Con su pasión Le pertenecemos a Cristo Él ha muerto por nosotros Él ha pagado con su sangre el precio De todo nuestro pecado Y ahora somos libres pero libres en Él Le pertenecemos a Él Tener claro que Como dice también Aquel famoso texto Si vivimos para el Señor vivimos Si morimos para el Señor morimos Ya vivamos o ya muramos Somos del Señor Por eso el salmista dice Alabemos a Dios todos los hombres ¿Por qué? Porque somos de Él Sirvamos al Señor No con cara pues de incomodidad De rebeldía y de molestia Sino con alegría dice Con júbilo entremos en su templo Ese entrar al templo era una gran celebración Una vez al año había que ir al templo Para celebrar Sobre todo la fiesta de la Pascua Pero un momento de celebración De darle su lugar a Él Que es nuestro dueño Que nuestra vida sea siempre En la conciencia De que le pertenecemos A Dios Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Suscríbete al canal!